Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti 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 Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Más mi ser Lo pilladito Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi murmura Mi conducta Más todo eso Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y si yo Lo que Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y es por ti Y es por ti Yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías que entender amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo lo que son mis ojos los que lloran Es brillante el que derramo Por una mujer el que amo Y si yo lo que son mis ojos los que lloran Es brillante el que derramo Por una mujer el que amo Porque si sufres como yo por nuestro amor Pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión Mi amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que los dos Nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo Que no podrás borrarlo Que no podrás borrarlo Porque si sufres como yo por nuestro amor Pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión Mi amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que los dos Nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo Que no podrás borrarlo Que no podrás borrarlo Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda Mayormente sí se acuerda De sus padres y su chiata Ay, qué destino Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Parrandeo por las noches Quería trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleja el corazón Música Por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleja el corazón Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Es por tu amor tan profundo Sueño más bello del mundo Sueño más bello del mundo Yo espero con mi corazón Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti No me olvides nunca Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Parrando por las noches Quería trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me ha leído el corazón Parrando por las noches De día trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que quiero yo Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleja el corazón Una mañana triste y lluviosa A una joven A una joven Y lo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De mi jardín Como te llamas Linda Morena Con toda mi alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llama Color Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo Que tiene el templo De la asunción Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Bella ilusión Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene el herido Me tiene el herido Del corazón De la asunción De la asunción De la asunción De la asunción Palomas Tiendan volando Palomas tiendan volando Tan solo Tan solo Que no venga Que no venga A la casa Se va a llorar Las veras que Ni yo me quite No me haces 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 Que triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morena Con toda mi alma le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llama El dolor Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Música Pero una tarde Que fui a buscarla Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Música Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Música Que la enterraron Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la asunción Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Música Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música 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 Palomas tiendan volando Les pagaré Les pagaré La salmericia Música Tan solo Hoy Que me traigan Que me traigan De mis amores De mis amores Música Que no vengas a la cárcel Ay, mamá Las veras que ni yo me quites No me las vengas a la cárcel Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordar Que no vengas a la cárcel Me guardan la cárcel Finca de cuatro pared ¿Dónde encierran A los hombres? Por las ingratas mujeres ¿Dónde encierran? ¿Dónde encierran? ¿Dónde encierran? ¿Dónde encierran? El recuerdo de tu amor Me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que Nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas, tantas cosas que Nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando 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 No te dejes No te dejes no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar 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 ¿Dónde ha quedado aquel amor Que ella me daba? ¿Dónde ha quedado? ¿A dónde se fue? Si hasta llorando entre mis brazos Me juraba Que yo era el dueño De su querer Y así le fui entregando Más y más cariño Hasta que un día todo le di Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro No les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable De haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Al pensar que me quería Que era eterno Su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro No les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable Yo soy culpable De haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Al pensar que me quería Que era eterno Su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Quien sufre soy yo Nunca me toca Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero sí Supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos Entre su borracho como yo Música Pídele a Dios Que te casas Y te cases con un rico No te castiguen Y te cases Con un pobre Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho como yo Música Palomático Y le llevas a mi amada Este mensaje de amor Y si acaso Y si acaso tú la encuentras Le entregues Le entregues mi corazón Todas las tardes Y todas las noches Le cantas Y le cantas Cucú Abre tus alitas Y dile que por ella Ya muy bien lo estoy Y en las noches Y en las noches Y en las noches Cuando duerma Tú la podrás Arrullar Y le cubres su boquita Con muchos besos de amor Todas las tardes Todas las noches Le cantas Cucú Abre tus alitas Y dile que por ella Ya muy bien lo estoy Y si acaso tú la encuentras Senta y va en su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón La bahía estaba sola Que triste se oye El canto de las olas Lo oyes tú Tú puedes venir Y alegrarlo Y así nunca volverás A estar triste Por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso Sí, maravilloso Yo, yo, yo Tú puedes venir y alegrarlo y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor. Y ahora solo el mal es testigo. Que aunque conmigo no estás, vives conmigo. Que aunque conmigo no estás, vives conmigo. Que aunque conmigo no estás, vives conmigo. ¿Pa' qué me sirve la vida, si ya no te tengo a ti? ¿Pa' qué me sirve la vida, si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme, y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? ¿Pa' qué me sirve la vida, si ya no te tengo a ti? ¿Pa' qué me sirve la vida, si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme, y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti, me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué te pierdo, si estoy sin ti? Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, no importa donde estés Quiero verte y darte de besos Y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche yo nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti para mí No quiero harto La noche unguera de ti para 나� Y siento cariño de ti paraCRPC Que chacitos me parecen Juntitos los siete mares, para cruzarlos nadando, y llevarte a mis cantares. Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras, cada que te hablan de amores, te dicen puras mentiras. Nubes que rasgan el cielo, aves que pasan volando, de amenazón de mi amada, que hace mucho ando buscando. Cuando un serpiente herido, y anda mal en amores, calienta más un suspiro, que el sol con sus resplandores. Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras, cada que te hablan de amores, te dicen puras mentiras. Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras, cada que te hablan de amores, te dicen puras mentiras. Corazón aventurero, ven dime por quién suspiras, cada que te hablan de amores, te dicen puras mentiras.